Uno de los beneficios para él, o igual para nuestra comunidad, es que él produce y de la misma producción, pues él económicamente se ayuda. Para mí es muy importante esta tarde, digamos, porque eso va a llevar a un realce más al emprendimiento que yo estoy haciendo, porque antes pues solo nosotros lo sabíamos aquí, hoy a través de los medios se van a dar cuenta pues qué estamos haciendo en San Buenaventura y qué estoy haciendo yo en esta finca. Este es un emprendimiento que ya venía realizando de una manera personal, ¿verdad?, el compañero Francisco Aguilar. Entonces Marena viene dándole el acompañamiento y la asistencia técnica para que él, las instalaciones cada día tras día, pueda mejorar en coordinación con todo el sistema de producción, consumo y comercio para que él pueda hacer un modelo para otros productores y así poder aumentar, ¿verdad?, la oferta de los zoos criaderos a nivel del municipio. Gracias.